Hola, hola queridos alumnos, espero que se encuentren muy bien de salud junto a sus familiares en sus hogares. Hoy veremos la sesión número 4 de la asignatura de ciencias naturales para los terceros básicos. Ya dejaremos de lado las plantas para comenzar con un nuevo contenido el cual se titula los alimentos. Aprenderemos cosas muy interesantes sobre ellos en esta clase y en otras también. Pero antes te quiero comentar y mencionar a las profesoras que hacemos posible que tú visualices esta clase. Ellas son tercero A, Camila, tercero B, quien les habla, Consuelo, tercero C, María Camila, tercero D, Nicole y tercero E, Macarena. ¡Acompáñame! Seguramente te estarás preguntando, como en todas las sesiones anteriores, cuáles son los recursos que necesitas para poder realizar esta clase. Te cuento enseguida. Los recursos que necesitaremos serán los siguientes. Nuestro cuaderno de color verde, que es el de la asignatura. Nuestro estuche. Ir a la cocina de nuestro hogar. Y abrir el refrigerador. Profesora, ¿usted está loca? ¡No! Luego, más adelante, vas a comprender para qué necesitamos estos últimos dos elementos. ¿Qué aprenderemos hoy? Nuestro objetivo de aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales es el siguiente. Clasificar los alimentos distinguiendo sus efectos sobre la salud, manifestando compromiso con un estilo de vida saludable. ¿Qué queremos lograr? Clasificar. ¿Y qué vamos a clasificar? Alimentos según el grupo y el aporte de nutrientes que nos proporciona para nuestro cuerpo. También vamos a clasificarlos en saludables y poco saludables. ¿Para qué lo haremos? Para distinguir sus efectos sobre nuestra salud. ¿Cómo lo lograremos? Manifestando compromiso con un estilo de vida saludable. Tal como en clases anteriores, hoy incorporaremos un objetivo de aprendizaje de la asignatura de orientación. ¿Qué haremos acá? ¿Cuál será nuestro objetivo de aprendizaje? Nuestro objetivo se titula Distinguir entre formas apropiadas e inapropiadas de expresar emociones en una situación determinada. ¿Qué queremos lograr? Distinguir. ¿Qué vamos a distinguir? Formas apropiadas e inapropiadas de expresar emociones. ¿Para qué lo haremos? Para manejar nuestras emociones o reacciones. ¿Cómo lo queremos lograr? Practicando estrategias personales de manejo emocional. Antes de que comencemos de lleno con nuestro nuevo contenido en ciencias naturales, los alimentos, quiero que recordemos un poquito un contenido de orientación. Las emociones. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una reacción o estado de ánimo que se evidencia frente a una situación y suele ir acompañada de expresiones faciales, corporales o incluso de cambios en el tono de la voz. ¿Cuáles son las emociones que ya conocemos? ¿Sabías que existen formas apropiadas e inapropiadas de expresar las emociones frente a una situación determinada? Sí, existe la respuesta impulsiva, que es aquello que uno tiene deseos de hacer en el momento. La respuesta apropiada, que es lo que se considera apropiado u óptimo de realizar. La respuesta adoptada, que es aquello que finalmente uno realiza. Te doy un ejemplo. Cuando se experimenta enojo, seguramente se pueden presentar impulsos de agresión. Sí, tanto físicos como verbales. Pero esto puede tener consecuencias serias y graves. Es por esto que aprenderemos a expresar emociones de forma apropiada e inapropiada en nuestra clase de hoy. Pero antes de seguir, ¿recordemos conocimientos previos para cerrar nuestro contenido y conocimiento sobre las plantas? ¿Recuerdas cuáles son los usos que tienen las plantas? Menciona un ejemplo para cada uso. Detén el video, recuérdalo y menciona cada ejemplo. Por ejemplo, ¿la manzana tiene un uso? Sí, alimenticio. El cedrón tiene un uso medicinal. ¿Nos faltará algún uso? Sí, el ornamental. Las rosas tienen un uso ornamental, principalmente de exterior. ¡Muy bien! Hoy aprenderemos cuáles son los tipos de alimentos y sus aportes de nutrientes en nuestro cuerpo. Además, distinguiremos alimentos saludables y pocos saludables para el cuerpo humano. Los alimentos se pueden clasificar en grupos y según los nutrientes que aportan a nuestros cuerpos. Dentro del grupo número 1 encontramos los cereales, las papas, las legumbres, las pastas y otros. Estos nos aportan carbohidratos. En el grupo 2 encontramos frutas y verduras y nos aportan vitaminas y minerales. En el grupo 3 encontramos leche y sus derivados. ¿Cuál es un derivado, profesora? No lo sé. ¿El yogur, por ejemplo? ¿El quesillo? Eso es un derivado. La carne, el pescado, los huevos y las legumbres secas nos aportan proteína al cuerpo. En el grupo 4 encontramos la mantequilla, la mayonesa y el aceite. Estos nos aportan grasa. En el grupo 5 encontramos bebidas y dulces. Y principalmente nos aportan azúcar. Cada uno de los alimentos que te mencioné anteriormente cumplen un rol en nuestro cuerpo. Por ejemplo, actúan como fuente de energía y como materiales para construir sus propias estructuras. Es decir, permiten que nuestro cuerpo pueda funcionar, crecer, desarrollarse y mantenerse súper fuerte. La profesora de Matilde les preguntó durante su clase el día de hoy a los niños ¿Quién tomó desayuno hoy? Varios niños levantaron su mano. Luego les preguntó ¿Qué alimentos desayunaron? Matilde contestó Yo desayuné leche descremada con cereales. ¿Crees que lo que comió Matilde es apropiado para nuestro cuerpo? ¿Veamos qué sucede? ¿Será o no será apropiado? Para saber si lo que consumió Matilde durante su desayuno es o no apropiado para nuestro cuerpo vamos a diferenciar o distinguir los alimentos En alimentos saludables En alimentos saludables y alimentos poco saludables Los alimentos saludables tienen menos calorías, azúcares, grasas de origen animal y sodio Por lo que en cantidades adecuadas te mantendrá súper sano En cambio los alimentos poco saludables tienen muchas calorías, un alto contenido de azúcares, grasas de origen animal y o sodio Su consumo habitual ocasiona enfermedades tales como la diabetes, la hipertensión e incluso la gastritis ¿Cómo podemos reconocer los alimentos en saludables y poco saludables? Podemos reconocer fácilmente los alimentos envasados poco saludables si te fijas en la cantidad de sellos de advertencia Mientras más sellos tenga un alimento, más dañino es para nuestra salud ¿Cuáles son los sellos de advertencia? Estos que seguramente has visto en más de algún alimento Por ejemplo encontramos el alto en grasas saturadas, alto en sodio y alto en calorías ¿Pero qué podemos lograr si damos la posibilidad a nuestro cuerpo de alimentarlo de una forma más saludable? Podemos brindar la posibilidad de formar múltiples beneficios tales como poder practicar un deporte o actividad física y prevenir diversas enfermedades Ahora te presento nuestra actividad de desafío Busca en tu hogar tres alimentos saludables y tres alimentos poco saludables Para esto necesitábamos nuestra cocina y nuestro refrigerador Vamos a realizar un cuadrito como el que te muestro acá Que se divida en alimentos saludables y alimentos no saludables Iremos a nuestro refrigerador y buscaremos tres alimentos de cada uno Puedes dibujarlos o solamente escribir el nombre Por ejemplo, la profesora Consuelo dentro de su refrigerador encontró los siguientes alimentos saludables Pollo Pollo Leche Y huevos Dentro de los no saludables o poco saludables encontró Bebida gaseosa Mayonesa Y galletas ¿Cuáles encontraste tú? Ahora te presento la siguiente actividad Primero realizaremos nuestra tabla de registro tal como se observa Después en la columna de alimento colocaremos uno de los alimentos que consumiste ayer en cada ocasión O sea, uno al desayuno, uno al almuerzo y uno a la once Por ejemplo, si dentro de tu desayuno consumiste leche con cereales o pan con mantequilla Solo escogerás el pan o la mantequilla Lo mismo con la leche o el cereal Luego, busca en el cuadro del grupo de alimentos que vimos anteriormente El nutriente que en mayor cantidad tienen los que consumiste y escríbelos en esa columna Finalmente, escribe si los alimentos consumidos corresponden a saludables o pocos saludables Detén el video Copia o imprime el cuadrito Y haz la actividad La profesora Consuelo el día de ayer al desayuno consumió leche Entonces, colocó en la columna de alimento la leche al desayuno El tipo de nutriente que le aporta la leche es la proteína Y es un alimento más saludable Así debemos responder nuestra tabla de registro ¿Volvamos a trabajar con nuestras emociones? ¿Qué reacción o emoción experimentas frente a esta situación? ¿Cuando un familiar me regaña por algo que no debía hacer, siento? Piensa tu respuesta Detén el video Y coméntalo ¿Pero cómo podemos manejar nuestras emociones o reacciones? Frente a la situación planteada anterior Podemos manejar nuestras emociones o reacciones de la siguiente forma Todo esto realizándolo mentalmente Seleccionamos la emoción La causa, es decir, la situación anterior La posible respuesta impulsiva que daremos La respuesta adoptada, que sería aquella apropiada para dar La respuesta apropiada, que finalmente es la que damos Y las posibles consecuencias de nuestra reacción o emoción Piénsalo un poquito ¿Cómo te sentirías o reaccionarías tú Frente a la situación detallada anteriormente? Te presentaré un ejemplo Por ejemplo, yo presento una emoción de enfado A causa de que recibí un insulto en el transporte público Porque este iba repleto Mi posible respuesta impulsiva Era responder con gritos a la persona que me trató mal La respuesta adoptada por mí fue calmarme Respirar profundo Y dar una respuesta La respuesta apropiada que le di fue Sea respetuoso Comprendo su molestar Pero no es mi culpa Las consecuencias posibles de esto Fue una reacción de forma apropiada Porque hago consciente a la otra persona De su actuar Ahora te invito a hacer este ejercicio mentalmente Con la situación descrita anterior Si no la recuerdas Te invito a retroceder o pausar el video Para ir finalizando Te recomiendo una estrategia Para manejar el enojo Que incluso se puede dar Cuando no entendemos una tarea Primero Detén la conducta y el pensamiento Evitando llevar a cabo respuestas impulsivas Luego Racionaliza la situación Y haz un pequeño estudio de pros y contras Sobre tus posibles respuestas Y selecciona la más adaptativa a la situación Finalmente Una vez seleccionada la respuesta Ejecútala Esto se llama la estrategia del semáforo Que dice Detente Piensa Y actúa Como ya sabes Uno de nuestros últimos pasos De nuestro video Son los tickets de salida En este te invito A realizar la siguiente situación Martina no toma desayuno Antes de ir al colegio Porque prefiere comer ramitas Papas fritas O incluso tomar helados Durante el almuerzo Solo come sándwich De hamburguesa Acompañados de papas fritas Con mayonesa Keptu Y una bebida ¿Qué tipos de alimentos consume Martina? ¿Saludables o poco saludables? Sugiere a Martina Dos alimentos saludables Para el desayuno Y dos que pueda consumir Durante el almuerzo Si no lo recuerdas Puedes retroceder el video Y ayudarte de Nuestros grupos de alimentos Y de las categorías de alimentos saludables Y no saludables Recuerda tomar una fotografía del ticket de salida Y enviárselo a tu profesora jefe Realicemos nuestra auto evaluación Recuerda completarla oralmente Los criterios son ¿Trabajé con entusiasmo e interés El tema de la sesión? Señala que sí Si lo realizaste Señala en algunas ocasiones Si es que lo realizaste solo algunas veces Y señala que no Si es que no trabajaste con interés El tema de la sesión Logré finalizar las actividades propuestas Dejando registro en mi cuaderno de ciencias naturales ¿Las hiciste todas? Sí En algunas ¿Las completaste? ¿O no las hiciste? ¿Terminé el ticket de salida para enviarlo a mi profesora jefe? Sí ¿Aún me falta por finalizarlo? ¿O no? Bueno mis queridos alumnos Hemos llegado al final de nuestra sesión número 4 En donde ya comenzamos un nuevo contenido El cual se titula Los alimentos Te felicito por el esfuerzo que lograste el día de hoy En nuestras actividades Si necesitas ayuda Recuerda escribirle a tu docente jefe Y recuerda visualizar los videos de esta actividad En el canal de YouTube del primer ciclo SEM O incluso en Terceros Básicos SEM 2020 Que es un grupo de Facebook Que tengan muy buen día Chao, chao